¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Perciferiando con... Melanie Bay Vamos a recordar a Paloma que hueva... Que huea, perdón Así que nada, vayan a escuchar para atrás Ella no quiere saber na, 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 na Dice que no hueve para atrás, na, na, na Ella no quiere saber na, 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 na Eso paró chévere Sí Vamos a ver Escúchame, ¿Qué huea? ¿Qué significa? No lo sé Puede ser que hueva Vamos a ver cómo lo transmite en la canción Venga Ay, no, sé que me ven bien y no lo soporto, no Ay, Dios, si supieran que no voy a fallar No realize, stopping every time you see me out you know, big shit, popin' Siempre la... En inglés lo domina pero es demasiado criminal Sí No voy pa' atrás, siempre río, yo le marás No realize, stopping every time you see me out you know, big shit, popin' Ya, tú respira jeez l chi, putin' Yeah, it's time you see me out you know, big shit, popin' Siempre alante no voy para atrás, siempre arriba soy la mara Pero me caer tú quieres, me invitan ver tú ver Pa' la lengua flor yo veré Ah no, ah no, no me rompo creer Llegar no a nada Esta vez más o menos usted habla de estar fronteando un poquito Claro, claro Que hueá debe ser, como que hueá que me quieran ver cada vez del seguro también, ¿no? Ajá, pero sí debe ser que hueá Ajá, hago así No me rompo creer Llegar me a ver Y yo solo, baby Ah no, ah no Siempre con la misma hueá No sé cómo Chucho está pegada Le va bien por lo rica que está Estirando cuando le conviene, nada más Le va bien por lo rica que está No sé cómo Chucho está pegada Pegada Le va bien por lo rica que está Estirando cuando le conviene, nada más No hueles, stoppin' every time you see me at you no pay shit Siempre alante no voy para atrás Siempre arriba soy la mara No hueles, stoppin' every time you see me at you no pay shit Esa parte, nada, hasta que esta pegada, hasta para un perreo es eso, o sea, voz que uso me hizo recordar voces antiguas de reggaetón que así cantaba ¿Cuál? ¿Qué por qué Chucho está pegada? Ajá, pero es por como le pusieron la voz, ¿sabes? Claro, sí O sea, no criminal Siempre alante no voy para atrás Siempre arriba soy la mara Me caí, estoy aquí, nunca me rendí No me fui para el lado oscuro como Vanekin That's on G, siempre clean, purple energy Me alejé de cosas que me dañaban el key Siempre vino hasta los pantillos en Valentino Ah, estás fronteando, bien, bien Siempre vino hasta los pantillos en Valentino Rap de mío, todo me cotiza ya que en Casino Siempre con la misma weá No sé cómo Chucho está pegada Esa voz siento que sí, sí se prestaría ¡Pegále! Siempre con la misma weá No sé cómo Chucho está pegada, pegada Te va bien por lo rica que está Es chilena cuando le conviene, nada más ¿Qué te parece esta hora? Está bueno No, no me gustó Están entretenidos Igual ya está a punto de terminar minimum Falta, falta todavía Si me he gustado burda Me gustó esaница Se me he gustado burda Si me he gustado burda Es algo diferente el sonido, me ha gustado la verdad, la he metido bien, Spanglish rompe siempre toda la vida para no haber nada que decir y el video, vagán, novedoso, el sonido, el video, todo, me gustó, me gustó, me gustó gorda, es que a mi me gustó mucho el estilo de Paloma Mami, y así cuando saca como esto que, no sé cómo decir qué puede ser eso, eso viene a ser un trap, un trap, sí, algo así como un trap, nada, me gustó, chave, está muy bueno, está muy bueno, así que nada mi gente, espero que les haya gustado, soy de razón, mi opinión, yo soy Perciferando con, Melanie Baby, Somos Santos, baby.